Bienvenida de una manera bien especial, hoy voy a hacer un tutorial de la alabanza llena de Elvin Pérez, es bastante sencilla y este tutorial va dedicado a Ángel, desde Carolina Ángel, este tutorial va para ti, así que espero que les ayude y les sea de gran bendición Bien, los acordes que vamos a utilizar para esta alabanza son Do Mayor, Fa Mayor, que lo puedes marcar así, como también lo puedes marcar así Fa Mayor, Sol Mayor, Mi menor, La menor, Re menor, Sol Mayor y Do, son todos los acordes y comenzamos así, puedes hacer en la mano derecha, como la canción es una baladita suave, puedes hacer este acorde que es el bajo, 3, 2, 1 como cada acorde son los cuatro tiempos corridos, lo vas a hacer dos veces por acorde eso es para que tengas una idea, si vas a dar al pello ahora, si lo vas a dar corrido, entonces haces así Pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo, dos pa' arriba y dos pa' abajo, entonces son así Ok, así que vamos a la canción, dice Do Yo sé que estás Fa, vamos a empezar en el pello para que usted pueda ver, camisa todo Yo sé que estás Fa, aquí señor, sé que solta Te siento en mi alabanza, Mi menor Te siento en la menor, la alabanza, Yo sé que estás de menor, aquí señor Solta Llenando el Do, mi alma Vamos al coro, vamos al corrido Y llename Fa, señor Y llename Fa, señor Tócame Sol, señor Y sana Puedes hacer dos cosas en esta parte Puedes hacer dos Sol, La, o Mi menor y La menor Por ejemplo, mira O sana las heridas que hay en mi corazón Porque son acordes que van descendiendo Ahora puedes hacer Las heridas que hay en mi corazón Cualquiera de los dos se escucha bien Si quieres darlo más mellow y más bonito para hacer La, 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 que el Sol Hay en Este es Sol con bajo en sí, mira Este es el acord de este Sol, ¿verdad? Pues del Do, yo lo que hago es que añado el noveno Y cambio para aquí O sea, de este Sol Pues en Do añado el noveno Que es este que está aquí Este Quito este y subo este Hago Tu 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 La menor Y entonces acá lo pongo sería Tu Maridas que hay en mi corazón Ok Ya que esto está Re menor Aquí No te olvides Sol de mí Y dame mi Do Visión Ok Así que Ese es en Do mayor Este Para los que la quieran en Re mayor Pues entonces sería Re Yo sé que está Sol Aquí Señor La mayor Te siento rey Mi alabanza Si menor Yo sé que está Sol Aquí Señor La mayor Entonces como cuando vayas a entrar al coro Tira el séptimo Así Y lléname Sol Señor Tócame La mayor Señor Y aquí lo mismo Puedes hacer Y sana la Re Que Ay La Y si menor O puedes hacer O puedes hacer este Las heridas Que es Fa Sostenido Menor Ahí en mi corazón O sea puedes usar los tonos que le ascienden Re La Si O puedes usar este Perdón que ascienden O puedes usar Fa Sostenido Menor Que Ahí en mi corazón Ya que Esta Sol Aquí No te olvides La mayor De mi Y dame Re Mi bendición Así que Esa es toda Es bien sencilla Y es repetitiva Así que espero que te ayude Dios te bendiga Dios te guarde Por favor No olvides suscribirte No olvides darle like A nuestra página Y puedes compartir Estos tutoriales Así que Dios te bendiga Dios te guarde Y hasta una próxima Ocasión Dios te bendiga